¿Quién es el tío este que parece un futbolista? Este es el Kun, vale. Bien. Este es un gilipollas, mi hermano. ¿Ese era? ¿Es tu mi hermano? Mi hermano, sí. Me juro que pensaba que era él, tío. Cuando vayas a Argentina te va a invitar ahí al puticlub que es Armoya Trano, ¿eh? Que... ¡No! ¡No! ¿El que se ha teñido como yo quién es? ¿El que se ha teñido como yo quién es? Mi hermano. Ah, no, es Shibai, vale. A ver... El de mente, ¿eh? ¿A ti te conozco? ¡Qué grande, tío! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenos vídeos, buenos vídeos, buenos vídeos. Gracias, loco. Sí, sí, volvió, volvió el youtuber porque lo abandonaste, viejo. No abandoné las cosas. Volvé, loco. Hacé cosas en YouTube. Si no, no se puede. Evo, miren, es de Minecraft, boludo. Oh, ahí va a morir alguien. Ahí va a morir, ahí. ¿Quién es esa persona? ¿Quién era esa persona que estaba ahí? No. Marquito y Beto quedaron ahí solo. No, 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 me maté, 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 no, me maté. No, 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 no. Concha de mi mamá, rápido, dale, que estamos en electricidad, va. Y tengo que descargar dado. No te digo yo que tengo una mala leche. ¿Sí? ¿Quién murió? Hola, compañeros. ¿Puedo decir una cosa antes de…? Sí, por favor, Ibai, diga. Dino, dino. Es una pregunta para Rubius, fuera de esta partida. ¿Lo que va a salir mañana es el mejor vídeo de la historia de Internet? ¿Tú que eres veterano? Sinceramente, Rubius. Eh… Para mí… O sea, sí. ¿Sí? O sea, sí. Para mí también. ¿De la historia de tu carrera o de Internet? ¿Qué de mi carrera, Rubius? De YouTube España. Digo, de YouTube. En general. Está el Rewind hispano del año pasado. Bueno, top 1 empatado. Top 1 empatado con eso, mínimo. El asesino es Ibai. Está intentando distraerlo. No, no hay problema. Si se trata de uno de los mejores vídeos, no hay problema. Les cuento que no. Venía haciendo misiones, me fui para la navegación y me encontré al cuerpo de Pichichi en la parte donde están los bloques. Viste que tenés que andar derrumbando las piedras, los tiros, en la parte gamer de la nave. Meteoritos. Sí, no… No tengo nada que decir, amigos. No vi a nadie. Gracias. Sí, me encontré en parte del lado por el Rubius. En Meteoritos. Yo estaba por la izquierda todo el rato. Yo te encontré a vos y Rubius en electricidad. Me crucé a Ibai y, no sé, al Pichichi nunca me lo crucé. De Mente nunca me lo crucé, Gonzo menos. Yo lo he hecho bastante. ¿Y tú? ¿Por qué? Yo también. ¿Por qué? Porque venías de la derecha hacia… Venías de ahí, básicamente. Sí, pero… Me ha dado tiempo a hacer 15 misiones, o sea que no… No te ha dado tiempo. No, no, tómatela. No, 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 no. Vamos a skipper, chicos, un poquito de calma. Vamos a skipper. A mí Marquito en un momento me persiguió re-asesino. Marquito, nada más. Ojo, ojo. Aviso. Tengan cuidado con Marquito. Yo me crucé al de Mente y tenía el hola chivo. Te voy a pedir que te alejes un token, la nave de Mente. Bueno, chupame el huevo. No, 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 no es por ahí. No, por favor, no es por ahí. O sea, hay niños sobre todo mirando. No, no, no. El cum puede ser uno. Listo, listo. Andate de electricidad y no vuelvas nunca más. ¡Ah, la poncha del mal! ¡Cum! Yo sabía que era el pu... Estaba re poco investigador, de repente, el forro, boludo. Qué chupaveras, ¿eh? Mataron al de Mente. ¿Qué pasó? Encontré un fiambre en cámaras. Marquitos, yo... Acabamos de estar ahí. ¿La mente te acusó si puede ser lo hayas reventado y reportado? Tan pelotudo para jugar no soy. Te ha visto por la duda, así que... ¿Dónde estabas vos, Kuni? Me crucé a Sebas en sala de médica y me fui para al lado de donde están esos tiros, para navegación, no sé para allá. Vale. Tú sabes que conecta, ¿no? Sí, pero bueno, estaba con Sebas. Igual no creo que se va a Sebas. A mí me gustaría decir lo mismo de vos, que no creo que Sebas, pero te vi con volvimientos sospechosos, Kuni. Aunque sea así, bueno, sí, ya lo sé, obvio. Es que al final siempre sois sospechosos y tengo que estar investigando, ¿eh? Pero... Rubio había dicho que estaban en cámaras. ¿Quién estaban? ¿Quién la vez estábamos...? ¿Quién estábamos, tío? Es que no me acuerdo, estaba atento a vuestras cámaras. Ah, a vuestras cámaras. Pero entonces... Rubio, Rubius. No puedo, no puedo. Rubio, Rubio. ¿Me estás jugando? ¿Es legal en este modo de juego miraros mientras se juega o no? Yo no lo hago. Sí, pues lo voy a hacer. Sí, 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 sí. A Rubio no vi movimientos muy raros, pero no puedo decir. Solamente... Escucha, yo es imposible que sea, ¿eh? O sea, yo... Vale, sí, sí, pues sí hay votos, ¿no? Yo no le he hecho la culpa porque no vi nada, pero sé que estaba ahí con Cristinini, dijo. Pero la verdad que no vi nada. Sí, yo estuve por ahí, pero no llega a entrar a la cámara. Me huelen mal, lo siento. ¿Tenéis puestas las votaciones anónimas? Sí, sí, estamos anónimas. Entonces, esquipeo. ¡Ah, somos siete! Esquipeo, esquipeo. ¡Mira los impostores! ¡Cómo me votan los cabrones! ¡Uff! Eh, Cristinini, ¿te has hecho autovoto para que pensabas que eres impostora? A mí no me la cuelas. Un saludo, eh. Sí, pues sí. No fíéis de ella, por favor. Me realagas, pero... Mira esto de Minecraft, está bueno, boludo. Es el más completo porque cambiaron todo, no es que le pusieron las skins nomás. De hecho, las skins no las cambiaron, cambiaron las tareas nomás. Está divertido. Está cool, claro que está cool. Pero claro que está cool, chavalines. Uy, acá mataron a otro. Están completamente locos los asesinos, ¿no? Yo creo que queda uno solo, ¿no? Coño, eh... Hostia, menos mal que habéis reportado, chavalines. Podemos expul... ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué he encontrado? Estoy convencido de que un argentino hay, por lo menos. Un argentino hay. Sí, claro. Beto estaba... En administración, pero tirando hacia almacén. Haciendo los cabrosos que hay abajo de administración. ¿Por qué te ríes, Mayichis? Si está viva, la votamos. Estoy muerta. No tengo ni puñetera idea. Ha venido Marquito, el último, a arreglar la luz. Eh, Rubius, son Marquito y Kuni, eh. Sí, porque el Kun está andando muy raro. Se choca con las paredes, se para para sabotear. Las tareas las fakea mal, porque el timing es muy malo. Vale, Kun, dime dos tareas que hayas hecho. Las últimas dos tareas que hayas hecho. Ok, fui la de... No, la reactor arriba. Acabasé. Viste dónde están los que hacés los titis. ¿Cuál es la de reactor arriba? La de arriba, que hay una pistolita. De los números. Lo de apuntar. ¿Números? ¿Eh? ¿Qué pistola? ¿Qué pistola? Hay una pistolita. No sé, Rubius. No sé, como una cosita ahí que haces en reactor. Parece una pistola de agua, tío. Eso sí, parece una pistola de agua. Muy bien. Claro, parece una pistola de agua. Lo de los numeritos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué? ¿Qué dije? A ver. Ah, los números. La pistola de agua. No reportaría agua. Si parece una pistolita, boludo. Pistola de agua. ¿Alguien ha visto a Cristinini? Tengo a regresar un traje con Cristinini, pero... Pero Marquito, es que viniste el último. No, Marquito, Marquito fuera. Chicos, Marquito fuera. Hay que votar a alguien, Marquito fuera. Y un poco te fuiste para arriba y no... No sé. Es que a mí me salió el report. A mí también te tuvo que salir. Te fuiste para arriba de la cafetería. Perdona, Marquito. No estaba con vos, Cristinini. Para mí... Ya, pero yo creo que lo mataste antes. Ah, fuck. Marquito, Marquito. No, 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 no. Es como el gen. Marquito, Marquito. Marquito, Marquito, Marquito furado. Es que si no es Cristinini, tío, os lo he dicho. Os lo he dicho que era ella. Uf, Cristinini, ¿eres tú? ¿En serio? ¡No matenad! Te estás muriendo los labios. ¡Voy a ver en play! ¿Qué dices Cristinini? ¿Qué dices Cristinini? ¿Qué dices Cristinini? ¿En serio? ¿Os lo he dicho? ¿Estás tan loca? Lo he dicho al principio. Ah, no es mal. Misiones, misiones, solo que dos. Entonces uno era Marquito. A Marquito y al Kun Agüero le tocó. Ok. Le recontra cabió. No la ganan esta. ¿Dónde está el Kun? ¡Olé! 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 ¡Buena! ¡Sos malísimos! ¡Malísimos!